¿Qué es la cédula verde? ¿2 de enero van a retener vehículos si no tiene placa provisoria o chapa definitiva? Así es, la Policía Nacional va a hacer el trabajo, va a cumplir la ley conforme a lo que está establecido, se vio la prórroga, no se dio cumplimiento de la misma, entonces la Policía Nacional va a hacer el control, la incautación del vehículo y el depósito a cargo ya del Ministerio Público, previa comunicación de ellos. Mañana ustedes van a hacer una conferencia de prensa, ¿para qué? Bueno, mañana tenemos una reunión en la Comandancia de la Policía Nacional, tanto con los agentes de la patrulla caminera como de los distintos municipios, nos va a acompañar la directora del registro del automotor y para marcar bien la postura, un protocolo a seguir en la calle. Gracias comisario, vamos con el presidente del Colegio de Escribanos, ¿por qué? Porque la mayoría de los conductores dicen, mi escribano me embromó, se jode para ese escribano, no me eche la chapa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Son ustedes el registro del automotor? ¿Dónde es la falencia? Bueno, realmente esta reunión nosotros hicimos para precautelar a nuestros asociados, porque se menciona mucho a los escribanos que no cumplimos en la entrega. Lo que pasa es que también la gente tardó en hacer el trámite y no vinieron a la escribanía a firmar la escritura, a abonar lo que corresponde por impuesto y honorario. Entonces no se puede ingresar los títulos ya finiquitados, firmados. Entonces siempre le culpan al escribano, pero también... ¿Qué tiene que tener para circular? Para circular definitivamente se habló en esta reunión que debe contar con la chapa definitiva. Tampoco tienen validez las chapas de acrílico, de plástico que la gente sustituye por la que emite el registro automotor. ¿La chapa provisoria me sirve o no me sirve? La chapa provisoria sirve. Lo que pasa es que si yo compro un vehículo nuevo, me dan una chapa provisoria que está fechada coincidentemente con la factura de venta y la ley tiene un plazo de validez de 20 días, en ese lapso de tiempo debe concluir la firma de la escritura y el pago de impuesto y el ingreso del registro automotor con la verificación, con toda la documentación. Entonces le entrega la chapa definitiva ya al registro automotor. ¿Qué pasa? ¿Por qué no tenemos la cédula verde? ¿Por qué al momento que entregan ustedes la placa definitiva no entregan también la cédula verde? Ustedes le echan la culpa a una empresa tercerizada. ¿Es la empresa tercerizada o es el registro del automotor el que tiene falencias? Sí, realmente en lo que respecta al momento de la entrada del registro del automotor procede a la entrega de la chapa definitiva. Recordemos que con la vigencia de la ley, realmente la gran demanda es lo que realmente hizo que se extiendan los plazos al efecto de la entrega de la cédula. Pero ¿cómo es, directora, que antes uno iba a un municipio y le daban automáticamente su chapa definitiva, su habilitación de una sola vez? ¿Por qué ahora si ustedes son una empresa mucho más grande, tienen mayor infraestructura, cómo es que nos pueden dar ahí y el plazo se extiende? Sí, recién justamente escuché que mencionaban la burocracia del registro del automotor. Yo creo que en este caso no se debe a una burocracia en sí, sino a la existencia de la escritura pública. Los municipios no procedían a entregar ninguna titularidad. Lo que ellos realizaban era la entrega de una placa que portaba el vehículo a los efectos de la circulación. El registro del automotor está procediendo a publicitar el derecho adquirido. Bueno, en síntesis, en realidad, sí o sí, aquella persona que no tenga chapa provisoria ni definitiva, su vehículo va a ser retenido y va a tener que pagar la multa. Así que mejor guardar el vehículo, hacer los trámites, de lo contrario va a tener que pagar esa multa. Gracias, Gaby.